Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ahora ex piloto del equipo McLaren, el belga Stoffel Vandón porque Vandón deja atrás la Fórmula 1 y se va a centrar solamente en la Fórmula E y bueno, el piloto belga se muestra muy positivo en su nueva aventura en el certamen eléctrico de la FIA y cree que tiene mucho potencial para crecer y bueno, recordemos que el próximo fin de semana el 15 de diciembre empieza la nueva temporada 2018-2019 de la Fórmula E en Adiriyah, en Arabia Saudita y bueno, como sabemos, se estrenarán los nuevos autos de segunda generación y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera, la primera de la nueva generación de la Fórmula E en su quinta temporada y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao